Y me puede poner puré ¿Qué cosa, puré? P-U-P-U P-U-R-E P-U-R-E P-U-P-U P-U-RE La de, la de No, de, no ha dicho De, no ha dicho puré He dicho puré Los puré La Er, muy bien Esa es la palabra Ok, voy entonces nuevamente a encerrar los días que yo, que la Miss, para que usted tenga bien... Ré o Ré. Ré, Ré, mi amor, Ré. ¿Tú dices la R? Ré, Ré, Ré. Ok, entonces yo voy a poner nuevamente, quiero preparar ese día un encebolleado, ¿ya? Y por supuesto, quiero preparar... Miss, me voy a volver a conectar que tengo dañado el audio. Ya, pero yo lo escucho bien, bolón mixto. ¿Misto por qué? Porque tiene, en este caso, chicharrón y es con queso. Yo lo quiero así. Dígame, Saúl. Miss, le quería decir que a mí se me alcanzaron los cuadritos. Perfecto, sí. Tigrillo, Miss, así. Sí, así me dijeron, un tigrillo, perfecto. Si lo hizo, puré, Ré, mi amor. Ahí se pupé. Falta la R, ahí la R, no la P. Ok, ahí tenemos los dos platos que usted va a colocar. ¿Cómo la puse? La P, la U, la... Muy bien, ¿sabes? Perfecto. Entonces quiero que usted escriba, se concentre en escribir. Puede ser puré con carne, qué rico. Puede ser guatita, uy, hay personas que quizá les guste, otros que no. Pero bueno, gracias, Yagual. Muy bien, Mosquera. Perfecto. ¿Eso escuché vos? Uy, también. Puede ser, por ahí escuché. Piense. Dígame, dígame, Espinosa. Ya te voy a... Un ratito, mi amor. Ya todos lo vamos a hacer al mismo tiempo. Dígame, Saúl. Es bien aburrido, esperá, 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 esperá. Maestra, yo ya lo preparé. Mis nombres son del 7 y el 15. Cualquiera de mis nombres. Ya lo quiero preparar. Cuento 10 y vamos con la siguiente. Cuento 10 y vamos con la siguiente. Así que voy a esperar un ratito, un ratito más voy a esperar y de ahí empiezo a contar. ¿Sí? Voy a esperar un ratito más y de ahí empiezo a contar. Yo sé que algunos quieren preparar, pero si usted estuviera conmigo escribiendo, yo creo que en este caso estaríamos bien. Gracias, Atena. Muy bien. ¿Para qué? Para que así vayamos haciendo el orden y sin ningún problema. Ahí sí. Terminamos con contar 10 y vamos a empezar. Gracias, González. Escriba, escriba, escriba. ¿Cuáles serían? A ver, Macías. Muy bien. Perfecto, Macías. Cristel también. Gracias, Espinosa. Ah, ya tiene escrito Espinosa. Muy bien. Entonces, espérenme un ratito. Seamos un ratito. Tengamos esa paciencia. Unos minutitos más. Ni sabe qué comía el lunes en la noche. Ya había volado. Ah, ya. Y se me va a poner lo mismo. Pero Juan le ha puesto Do arriba. ¿Por qué el Do arriba? Tiene que haber escrito primero en cebolla y abajo el Do. No puede escribir al revés. Para que se entienda lo que usted tiene ahí. Muy bien, Barco. Muy bien, chicos. Empiezo a contar. Uno. Gracias, Murillo. Gracias, Burgos. Dos. Yo puse cebollado y puré. Tres. Cebollado y puré. Cuatro. Vayamos alistando. Guerrero Oliver, gracias. Cinco. Gracias, Luana. Vamos, Burgos. Vamos. Ya está. Vamos, mijo. Vamos, que después te me atrasas. Gracias, Ariana, lindao. Muy bien. Seis. Muy bien, Mosquera. Vamos, Burgos. Vamos. Sí, ya terminé. Sí, Zambrano. Perfecto, Zambrano. Siete. ¿Qué palabra quieres escribir, Burgos? Sí, ya también terminé. Gracias, Estefano. Muy bien. Vamos, Roger. Sí, ya terminé. Gracias, Cristel. Ok, a ver, me escuchan. Gracias. Muy bien, Saúl. ¿Qué van a hacer? Los que ya terminaron, escúchame bien, por favor. Van a lavarse las manos, pero ya de ahí no van a estar tocando nada. Primero ahorita tengan todo listo de sus bandejitas, su fruta, téngala toda lista. Y de ahí se van a lavar las manos, los que ya terminaron, tenga todo despejado, coja su cuaderno, déjelo a un lado, tenga todo desocupado, ponga solamente, un ratito, déjeme terminar de explicar. Y de ahí usted ponga su bandeja y de ahí se va a lavar las manos para que usted solamente manipule su fruta, nada más. Dígame, Atena. Este, yo no voy a poder hacer ensalada porque solo tengo yogur y también guineo, solo eso. Y esa va a ser su ensalada, es lo que tenga, mamita, es lo que tenga. Ok. A ver si... Ah, porque esta también tengo otras frutas. Póngale la otra fruta que falta, claro. Ok, entonces recuerde, deje por favor, si ya terminó de escribir, a un costado sus cosas y tenga directamente ya todas sus frutas. Recuerde que se solicitó que estén picadas, pero separadas, ¿no? Estoy viendo que ya están mezcladas. La idea era que usted mismo se lo prepare. Esa era la idea, que usted mismo se prepare su ensalada de fruta. Quiere decir que usted va a conseguir una bandeja adicional para poner ahí todas sus frutitas en el momento que se dé inicio. Mis padres, ¿verdad? Mientras que yo le puse. Me echa. Vaya, por favor, a lavarse las manos, los que ya le estoy indicando, por favor, sus manitos limpias. Por favor, manitos limpias. Las frutas están picadas. Gracias, barco. Las frutas tienen que estar picadas. Ya no manipulen tanto, ni el cabello. Ya tengan sus manos limpias. Sus manitos limpias. Recuerde que, Guale, que tiene que... Muy bien, Burgos. Yo tengo esto. Tiene que estar picada. Y ya me la doy las manos. Muy bien, perfecto. Creo que ya ahora sí podemos practicar lo que es ser un chef. Ya vamos a practicar lo que es ser un chef. Yo también ya voy a sacar de mi lugar lo que es de mi trabajo para poner... Por favor, chicos, algunos dejan los audios encendidos y se escucha al otro lado lo que están hablando. Muy bien. Yo tengo todo el trabajo. Y yo no me voy a lavar las manos porque tengo gente enseñada. Vaya, por favor, vaya, por favor, lavarse las manos. Usted dice, perfecto, yo también ya voy, les voy a mostrar también, mire, ahorita no tengo nada. Tengo aquí toda mi ensalada de fruta. Usted puede... Escuchen, escuchen. Aquí está toda mi ensalada de fruta, como les dije, picaditas en cada uno, en su plato. Ya está toda mi ensalada de fruta. Ahora, usted puede, usted va a conseguir una... Escuchen, chicos, ya los vamos a preparar. Escuchen, por favor, ya los vamos a preparar. Déjenme salir de aquí. Ok, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Usted ya tiene todo en su ensalada, sus frutitas picadas. Y usted todo esto lo va a mezclar para que se convierta ya en su ensalada de fruta preferida. Recuerde que al final le puede poner algún otro ingrediente, que puede ser yogur, puede ser algo que le guste, quizá un poquito de, qué sé yo, leche condensada. Eso ya queda opcional. Pero esto es lo primero. En mi caso, yo le tengo ya preparado un juguito de la misma sandía para yo también degustar, igual que ustedes. Miren, ahí está. Y en mi caso lo voy a hacer en mi, en mi vasito voy a hacer, voy a mezclar todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, mis chefs, conviértase en chef. Ok, vamos a hacerlo. En este momento vamos a colocar todas nuestras ensaladas, en todas nuestras frutas, en el envase donde usted va a comer. Yo voy a utilizar mi cuchara y despacio... Ya trae mi herración. En este caso voy a comenzar con mi sandía. La voy a colocar en mi envase. Vamos, vamos. Colóquenlo en su envase. Despacio, miren que sí lo pueden hacer. Coloquen, por favor, la fruta en su envase. Muy bien, usted lo está preparando. Perfecto. Eso, muy bien. En mi caso, yo voy a colocar, porque como es pequeño, si se dan cuenta, mi vasito, quizá no me vaya a entrar todo, pero sí voy a seguir luego colocando. Ahora me voy con la papaya. Tengo papaya. Asimismo, vamos a colocar en el envase. Uy, se está haciendo... Se está aumentando. ¡Qué bien! Vamos, entonces. Comienza la edita. Seguimos. Y por último, tengo melón. ¡Mmm, qué rico! Está dulce este melón. Bueno, voy asimismo a colocar en mi envase. ¡Uy! Chicos, ya se me llenó mi vaso. ¿Quién le pasó lo mismo? ¿Quién le pasó lo mismo? Ya se llenó. A mí no se me llenó mi... A mí también se me llenó. ¡Uy! Tengan cuidado, porque ahora tenemos que ir mezclando y luego vamos a ir comiendo. ¡Uy! Le puse mucho, chicos. Pero no importa. Voy a ir ahora sí. Si tiene yogur, póngale yogur. Si tiene algún otro ingrediente, puede hacerlo. Ahora sí, chicos. Vamos a convertirnos en chef. Ahora sí, ya mezclamos un poquito. Si se puede, si se puede, lo mezcla. O si no, directamente haz mi cucharita. ¡Mmm! ¡Sí! ¡A la boca! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Coman! ¡Vamos! ¡Vamos comiendo! Otros tienen guineo. Otros tienen guineo. Otros tienen kiwi. Ponga, póngase. ¡Uy! Yagual, vas a compartir con todos en la casa. ¡Me encanta! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va a compartir con todos en la casa. Perfecto. ¡Mézclelo! ¡Mézclelo! Yagual, que sí tiene espacio. ¡Mézclelo despacio! Despacio. Eso. ¡Ajá! Muy bien. Vamos, Yagual. ¿Cómo puedes? Yo estoy cortando una banana. ¡Ay! Aquí está mi ensalada de fruta. Despacito lo estoy cociendo porque está lleno. ¡Mmm! ¡Mmm! Mi amor, lo que tengas en casa para hacer tu ensalada de fruta, mi amor. ¡Mmm! ¡Mmm! Adivine que le puse una fresa en la montaña. Hice una montañita y puse una cereza. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Qué excelente trabajo! ¡Miren! ¡Aquí a su ramita y hasta le dejé su ramita! ¡Muy bien! ¡Eso, Atena! ¡Muy bien! ¡Exactamente! Esta es una ensalada de fruta excelente. Y de ahí, Yagual, reparte para todos los que están en casa. ¡Ay! También tiene granola. ¡Y mire! ¡Mire! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos deleitándonos con esa ensalada de fruta que usted lo preparó! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vergara! ¡Perfecto! Veo a Chávez también. ¡Estéfano! ¡No! ¡Vamos, Espinosa! ¿De dónde está su ensalada de fruta? ¡Sí! Que me dijo que le iba a preparar. Dígame, Christel. Yo no lo pude hacer porque no tenía fruta. ¡Muy bien! Morillo, para que así usted tenga su... Yo le comparto una comida. Muy bien, Espinosa. Mezcla. Vamos, que hoy mismo se nos termina el tiempo. Mezcla. Para ver tu trabajo. ¿Tu trabajo? Miren, Miren. Mis, a mí no a la me tiempo. Mis, a mí no a la me tiempo. Ya. Miren, aquí tenemos otra vez. Voy a comer. ¡Riquísimo! Luana, dígame. Ya quiero... No quiero usar ahora. Ya rígido. Dice que tomar foto. ¡Claro! Tómese foto y se lo envía. Y lo asigna. Lo asigna, por supuesto. Quiero ver ese trabajo que usted hizo. No le dame tiempo. ¿Es que es una ceja pulé? No sé. ¿Muy bien? A ver, Matías. A ver, Guerrero. Guerrero, y esa carita que pones. Vamos, vamos. De cómase. Coma su fruta. Mis, no me... Se le pone el chocolate con el sal. Hasta con su gorrito. Increíble. Qué bien, ¿ah? No me esperé para comer y ya me lo estoy terminando. Todos, todos estamos comiendo. Mire, yo también. Ya mi ensaladita de fruta ya no está llena. Ya bajó. Así que coman, coman. Yagual. Sí, este, sírvase. Yagual. Ya repartimos para todos. No comiendo nada. Para los demás. Perfecto. Que ella prepare una bandeja para toda la familia. Excelente. Muy bien, Espinosa. Sírvase ya. Vamos, Espinosa. Que ya. Tiene muchos pedazos faltantes. No, miren. Miren el mío. Y miren el mío. Está de... Perfecto. Está de... Muy bien. Muy bien, muy bien. Miren, qué excelente. Muy bien, Chávez. Ya no se termina su ensalada de fruta. Muy bien, Ocampo. Exacto. Con lo que usted tenga, mi vida. No es necesario que tenga tantas frutas. Ya, ya come. Muy bien, Burgo. Perfecto. Ajá. Vamos, muy bien. Este chico, cómo come. Me encanta, me encanta. Ahora sí. Los felicito por eso. Excelente. Se han convertido en chef. Ya son unos profesionales. Y la otra clase, usted le va a tocar hacer a sí mismo. Preparar rapidito. Así como la mija explicó. Colóqueles cierto ingrediente. Sí, miren mí. Colóqueles de otro y así. Algo sencillo porque en la otra clase que vendría a ser... Sí, miren mí. Ajá. Muy bien, muy bien. Prato de semana. Entonces, así vamos a hacer. Usted tiene que explicar algo sumamente sencillo. Muchas semanas. Muchas semanas. Mi amor, escúcheme. Escúcheme, escúcheme. La otra semana, así mismo como la mija hizo de colocar los ingredientes, usted solamente va a mencionar los ingredientes de su comida típica. Igual le va a llegar lo que usted tiene que hacer, pero yo ya le estoy diciendo con anticipación, así como hoy día, que la semana pasada yo les dije que hoy íbamos a preparar la ensalada de frutas. Así mismo, para la siguiente clase usted va a tener que hacer una mini exposición, así, cortito. Y si no alcanzamos, perfecto. Y si no alcanzamos, pues bueno, esperemos que llevemos la mayor parte de los compañeros. ¿Listo, mis amores? Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Mis, mis, no les dije mis materiales. Usted, cereza, guineo y uva y leche. École, así tiene que decir la otra semana. Nada más. Muy sencillo, chao. Hasta mañana, mis. Hasta mañana, bendiciones. Hasta mañana, mis. Fíjense, fíjense, mis amores. Amén.